La destrucción de la Tierra está empezando. La industria produce el 25% del CO2 global. 53 millones de toneladas de residuos son producidas al año. 15.000 millones de árboles son talados al año y 13 millones son quemados. Pero, ¿realmente esta información cambiará tu forma de actuar sobre el planeta? ¿Acaso escuchar todos estos datos y hacer que estamos preocupados cambiará las cosas? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no empezamos a actuar? Nosotros tenemos que ser el cambio que queremos ver en el mundo. ¡Suscríbete al canal!